Le doy la mano y le cambió el bloc a puerta y no se sabe si es o no es el bloc a puerta, ahí está. Sí, tenía que empezar, bomba de sabor, de motor, cuba. Pero se tiene que gastar mil quinientos, mil ochocientos pesos en arreglarse la ropa en total, con todos los repuestos que hay que comprarle. Y me dice, no, no se certifica, pero no, no creo que se certifico, vale tres mil pesos una ropa nueva, le digo. No, pero si no, no, yo lo pensé también, pero no, porque esas cosas siempre salen mal, viste, como no hay convenio que las saque bien. Entonces yo prefiero, ni siquiera me preguntó qué lavar ropa a comprar, ni siquiera le recomendé eso. Sí. Porque digo, si me digo, compre tal marca y después le sale mal, ¿sabes qué? No, no, no. Es que ahora no sabes cómo vienen las cosas, porque vienen, vienen para el culo. Tanto que compre tal marca y tú salieras en un coche y no dejarlas. Claro. ¿Qué te iba a decir? ¿Está metida Glythe en la trenza? Sí. No sé qué hace ahí. ¿Hasta dónde se le pagaban los pelos cuando le dices nombre Glythe en la trenza? No, 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 no se lo nombré a ella. Ah, sí, te iba a decir nombre a su madre y preguntándolo a otra. ¡Ay, Dios! Me dice, por favor. No, pero lo tocó Alejandro. Le di las manos, le di las fotos. Foto. Lo miró y le hizo así con la mano y le dijo, mirá, que de la piel de gallina se le puso y empezó a lloriquear, empezó a bostezar. ¿Cómo está este hombre? Por favor, la puta.